Jesús Ochoa es el bienamado, así lo confirmó el productor. A través de su cuenta de Twitter, el productor Nicandro Díaz dio la bienvenida a Ochoa a la nueva telenovela de Televisa, El Bienamado. Querido Jesús, bienvenido a esta aventura, El Bienamado, lo mejor está por venir. Felicidades Jesús Ochoa, posee el productor junto a una foto del actor. Cabe recordar que para este personaje audicionaron Ernesto Laguardia, Raúl Araiza y Sergio Goyri. Y bueno, el 31 de octubre inician las grabaciones de esta historia en Baja California Sur, donde también veremos Andrés Palacio, Chantal Andere, Nora Salinas, Diego de Érice y Alejandra García. A Jesús recientemente lo hemos visto en el Hotel de los Secretos, además de por ella se lleva y libre para Marte. Así que ahora Jesús será el protagonista, un protagonista que no tiene de alguna manera el prototipo de galán que hemos visto regularmente en las telenovelas de Televisa. Veremos qué tal le va a este primer actor. ¿Ustedes están de acuerdo con la elección? Bueno, es momento de comentar y de dejar un like en este video. Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse y a dejar comentarios debajo del video. Por supuesto, si se pueden suscribir, me van a ayudar muchísimo. Y si le dan un me gusta a este video. ¿Qué les parece? Si nos vemos mañana con más información de la farándula. Hasta entonces. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.